Pobre ser humano el que te escuche callar Tu grito alocado es un placer criminal Mi cuerpo despejado es libre como un huracán Esto es como el beso de la luna y la flor Se borra el sentimiento luego de la afección Un sueño erótico vivido sin preocupación Voy a convertirme en un globo de gas Voy a perseguir a la estrella fugaz Voy a calentar el arpa y te voy a entrar sin lugar Gloria no te mates tratando de brillar Mis manos se arañaron de tu cuerpo de sal Yo no quiero morir como el águila sobre un volcán